¡Órale! Le tumbaron el techo a la estación del Metrobús Ciudad Universitaria. Pues, ¿cómo puede Marcos Hipólito meterse un vehículo en ese tipo que está reservado? Fíjate que se desesperó el chofer de este tráiler. Es un tráiler con doble semirremolque de una empresa de papas fritas. Porque en ese tramo de la avenida Insurgente Sur, para quien viene de periférico en dirección hacia la zona de San Ángel, hay reducción de carriles por obras de remodelación de una estación, esto cerca del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria Coyoacán. Y al chofer se le hizo fácil invadir el carril confinado para avanzar, pero no tomó en cuenta que adelante en la estación Ciudad Universitaria estaba el techo. Y con la parte superior del primer semirremolque tipo caja, rompió un tramo como de 10 metros del techo de esa estación del Metrobús. Y ahora está en serios problemas por los daños materiales que provocó. Y además, ya le complicó, aún todavía más si se puede, la mañana a quienes circulan por ese tramo de Insurgente Sur. De por sí está complicado por la reducción de carriles. Y ahora este relajo, porque tiró como 10 metros del techo de la estación, entonces está más complicada la habilidad sobre Insurgentes para quien va de periférico hacia la zona de San Ángel. El chofer, Juan Adrián Mondragón Ríos, de 45 años de edad, detenido. Pero fíjate, dice, se desesperó, impacientó, no, es su prepotencia de todos estos conductores que piensan que porque traen un monstruo de esos, pueden arbitrariamente invadir cualquier carril. No, dora, perdóname, pero fíjate que con la reducción de carriles hay vías que quedaron con un solo paso. Y se atora el de adelante y ¿qué haces? ¿Te subes a la banqueta o te metes a la vía restringida del Metrobús? ¿Te desespera? Es que está mal planeado eso que hayan dejado un solo carril para avenidas muy importantes. Cuauhtémoc, por ejemplo, resulta que hay una fila adelante porque a un güey se le ocurrió pararse ahí. Y entonces empieza el desorden y no hay solución. Además, este hombre tenía que entregar su trabajo, si no, pues le iban a decir, ¿dónde te quedaste entretenido? Es que es terrible ese angostamiento de Insurgentes. A mí me ha tocado ver y mucha gente lo va a poder constatar. La fila de automóviles llega a donde está el restaurante Arroyo. Oye, es que no puede ser, Héctor. Y a esta hora de la mañana, cuando la gente va a trabajar, va a la escuela, que te quedes parado en un tramo de un kilómetro, una hora, hora y media. Y se te hace fácil, te brincas los topes que tiene la línea divisoria, pero no, este no volteó para arriba. Pero además llevan meses con eso. Y se te hace fácil, te hace fácil.